Sebastián, en Medellín has tenido momentos difíciles y momentos fáciles, pero cuéntanos la anécdota de la burrita. Ah, sí, estaba en... cuando veo... yo estaba de frente, el arco de frente a la tribuna que sacaron la burrita conmigo, ¿no? Yo abrí la burrita. Y entonces yo miro y claro, lo tenía a 120 metros más o menos. Yo creo que tu hijo puede ser narrador deportivo. Tiene un tono de voz fuertísimo. No, porque está aprendiendo a caminar, ¿no? Te digo, entonces va caminando y gritando. Y va gritando. ¡Qué belleza! Bueno, entonces lo tenía como a 120 metros más o menos de la tribuna, pero mirándole a la frente. Y yo veo que nosotros estamos atacando, creo que fue un córner que la sacaron. Y yo me veo, yo digo, ese soy yo. Y yo, ¿qué hago ahí? Y que arriba la burrita, empecé a reír solo. Y miré para el banco de su frente nuestro justo y lo hacía así y me reía. Ah, a mí me encantó. Yo le dije, para mí fue todo un placer que estuvieran pintando mi cara toda una semana y no algún ídolo de ellos o algo. Gastaron tela en mí, pintura en mí. De todo en mí, pensaron en cómo quererme joder. Y al contrario, me alegraron la vida. Y lo mejor de todo, que a partir de ese partido, nunca más perdimos contra mí. Imagínate, salió redondo. O sea que te trajo buena suerte y ellos no lo sabían. Sí, yo estoy esperando que salgan la segunda edición de la burrita. Cuando tú eras niño en Uruguay, creciendo, teniendo ese sueño de ser futbolista profesional, ¿te imaginabas ser un ídolo de un club como lo eres ahora mismo con el Junior? ¿Te imaginabas eso? Bueno, cuando vos me preguntabas a mí a los 13, 14 años, a los 13, 14 años, ¿qué querías hacer? Yo te decía, ser jugador profesional, jugar en la primera de Nacional de Montevideo, que era mi club, y después que me venda en Europa. Y bueno, gracias a Dios lo cumplí. Cuando yo empecé a jugar en Nacional de Montevideo, que debuté ahí, bueno, era ídolo también. A ver, la gente me quería mucho, me quería muchísimo. Entonces, bueno, ya nací, empecé mi carrera ya sabiendo, gracias a Dios, lo que era eso. Pero cuando vine aquí a Barranquilla, nunca pensé que iba a lograr lo que he logrado hasta hoy. La verdad, son muchísimas cosas. Sí, sí, y la gente de verdad que te respeta mucho. Yo puedo verlo, ¿no? La gente te aprecia, te quiere mucho. Y eso es lo más importante. Por más que sea el jugador con más partidos, jugado en la historia, o el jugador con más campeonato ganado, o el arquero con más goles, eso pasa en un segundo plano. A mí no tendría valor eso si como persona no me respetaran ni me quisieran. Bueno, yo priorizo lo que es la parte personal antes que lo futbolístico. Obviamente después nosotros trabajamos y tratamos de forzar metodologías por tener logros futbolísticos, que es lo que a la gente le gusta. Sí. Pero eso son dos horas nada más. El entrenamiento son dos horas, tres horas, el partido son 90 minutos, pero después, el resto del día es la parte personal. Exacto. Y cada uno es una marca. Cada uno vende la marca como quiere. Si le da credibilidad, si no, si le da valor, si no le da valor. Así es. Yo, sinceramente, trato de valorarla mucho. Así es. Mateo. Otra pregunta, hablando de la parte más futbolística, ¿cuáles eran los arqueros que tú estudiabas, que tratabas de imitar y copiar? Siempre me fijaba en todo, porque hasta de un niño podés aprender cosas. Y nosotros estamos todos los días aprendiendo cosas, porque va cambiando el balón, va cambiando la forma de jugar, va cambiando el fútbol. Y bueno, trato de mirar todos los arqueros. Me gustan mucho, los arqueros son proactivos. Me gusta sacar muchísimas cosas de ellos. Y trato después de expresarlo o de ver más en la cancha. Mateo, antes de que te hiciéramos la entrevista, él decía, bueno, ¿de quién sería la idea de cobrar los tiros? Son los tiros de esquina. No, tiros libres. Los tiros libres. ¿De quién fue? Me robaste la pregunta. Hazle tú la pregunta, Mateo. Hazle tú la pregunta. Yo quería saber si fue idea tuya, si fue del profe. O sea, ¿de dónde viene él? No, el profe no. No, no, no. Fue tuya. Fue tuya. No, mía, yo un día me empecé a entrenar. Iba 45 minutos antes del entrenamiento a la cancha y empecé a entrenar. Solo, solo, solo. Ponía la barrera y pegaba, ponía la barrera y pegaba. Estuve así tres meses hasta que partí el tiro libre contra el millonario. Lo hice y ahí, es más, lo tengo como un entrenamiento que realmente le presto atención la semana. Oye, pero ¿no te preocupa a veces que cuando vas a tomar un tiro libre, ¿no te preocupa sentir el arco ahí vacío atrás y quizás que te van a meter un gol? ¿No te preocupa eso? No, porque voy con la confianza de que yo voy a meter el gol y que va a terminar el arco ahí. Y tampoco puedo ir con miedo. Si hubiera con miedo, no haría nada. Uno tiene que mostrar responsabilidad, por eso lo entreno. Sería irresponsable si yo voy a cobrar sin haberlo entrenado la semana. Pero no puedo ir con miedo, si no, no haría nada en la cancha. Si me pongo a pensar las consecuencias que puede tener una acción mala mía, no, no, no haría nada. Y el arquero siempre tiene que estar al borde del error, ¿sí? Porque un mal movimiento o la pelota que se te mueve o que te picó mal, estás al borde del error siempre. Pero uno no tiene que pensar en eso. Tiene que pensar que las cosas le van a hacer bien porque para eso lo entreno. Así es. Bueno, y ya para terminar, Sebastián, ¿qué le recomiendas a aquellos jóvenes que quieren ser como tú, arquero? Que luchen, que luchen y que sueñen. Pero los sueños van de la mano de muchos sacrificios, de mucho trabajo, de mucha dedicación. Sin soñar, soñamos todos. Pero para conseguirlo hay que trabajar y hay que certificarse. Sin eso, si podés soñar, vas a soñar toda la vida, pero va a ser solamente un sueño. Los sueños tienen que ser de la mano de metas. Sí. Yo nunca me voy a poner un sueño que sé que no lo voy a cansar. Súperte, para mí un sueño es atajar en la luna. Yo sé que nunca voy a ir a la luna. No, yo me voy a poner sueños que yo sé que con mi trabajo, dedicación, está al alcance de conseguir esa meta. Entonces, bueno, yo le digo eso. Y a los padres que están con sus hijos en casa y que se sienten que están perdiendo la cabeza, ¿qué les recomiendas? Nada, que tengan paciencia. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Los más lindos son los hijos. Así es. Hacemos, algunos quieren tener hijos y no pueden y hacen 10.000 cosas como para tener hijos. Así es. Y no pueden, no pueden, no pueden tener esa bendición. Y nosotros que sí la tenemos, tenemos que disfrutarla. Siempre tengo que tener mucha paciencia, pero bueno, es parte de la vida. Como la han tenido con nosotros, nuestros padres, nosotros la tengo acá. Exacto. De acuerdo. Bueno, parece que Benjamín tiene otra pregunta. No sé si Iván, ¿tienes alguna pregunta? Antes de que nos despidamos de Sebastián. Sebastián. Sí, bueno. Ah, ok. No, dale tú. Yo. Es una pregunta como a tú. ¿Alguna vez, Sebastián, tú has tenido como que te has querido convertir en un mediocampo o en un jugador, un delantero, en vez de arquero, porque ves que hay una jugada que tú crees que se puede hacer? Estilo Neuer. Viendo desde el punto de vista de arquero, pues. Que una jugada que se puede hacer. Sí, exacto. Que tú estés desde la arquería y tú ves que hay una jugada que tú puedes hacer y te quieres convertir en un mediocampo o un delantero. A mí me gusta mucho la estrategia, sí. Y la estrategia me gusta mucho en la pelota quieta, en los córner, tiro libre a favor, en contra. O sea, y muchas veces me gustaría estar del otro lado, ¿sí? Tratando de hacer esa jugada porque hay veces que hay muchas cosas para hacer. Pero fuera de eso, no. Me estoy muy bien ahí en el arco. En mi zona de confort. Así es. La pregunta es, ¿el momento más duro que has tenido en Junior? ¿Y lo otro es? ¿Cuándo? Ok. Sí. Y la otra es, este es un poco más pringamosera, es el tema de, el mejor defensa con que has jugado en Junior. Es que tú dices, con esta defensa me compenetré súper bien. El momento más duro cuando pasó lo de Gamero, que dijeron que nosotros le estábamos haciendo la rosca y que perdíamos para sacar al profe. Eso fue horrible. Porque era lo que vamos. Tocaron la parte personal y más que, a mí me ponían como cabeza de todo. Sí, increíble. Bueno, no te subestimaron, no te subestimaron. A mí me dolió mucho porque ya hacía muchos años estaba acá y, bueno, que no creciera en mí. Bueno. Y después, ¿con qué defensa? Yo creo que con todo. Si lo pongo todo junto, seguro no me ha sido un gol. Entonces, no, con todo. Todo ha sido muy bueno. Y han hecho lo mejor que han podido. Diplomático. No hay duda. Un buen líder, un buen líder. Esa es la respuesta. No, es que todos tienen diferentes características. Eso es verdad. No hay uno que sea en todo un 100%. Un 100% en todo. Entonces, bueno. Salgo por la tangente. Una pregunta más. Una pregunta. La última pregunta. Buen capitán. ¿Cuál es tu frase favorita del costeñol? Esa es la frase. Esa es la frase. Es que se siente chévere. Y se puede usar para todo. Para todo. Lo mismo que vaina. Vaina. Vaina se sirve. Ajá. Porque ajá. Increíble, Sebastián. Sebastián, en Uruguay se toma mate, ¿no? Sí, claro. Es lo mismo que acá el café. ¿Cómo combina entonces el mate y la butifarra? ¿O no lo combinas todavía? No, no, no. Una vez comí una butifarra, tenía una uña. ¡Oh, por Dios! No nos cuentes dónde la comiste. No, no nos cuentes. Me la llevo escalante. ¡Oh, qué escalante! Porque Mateo, aquí, este gringo con la butifarra, no quiere fiesta. Él feliz con una butifarra y el bollo de mazo. El bollo de gourmet. Sí. Media hora de butifarra. No, de todos tipos. El bollo, sí. El bollo, sí. El bollo es delicioso. El bollo es delicioso. Y pega con todo. Ahora, Sebastián, tú estás quizás usando... Perdóname la pregunta, es un poquito perniciosa, pero... Tú estás quizás usando tus conexiones allá en Villarreal para traer a la vaca en lunes. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo sé que quizás no me puedes dar una respuesta, pero... No, conexiones. Tienes que llevar alguien con plata para que lo compres y lo... Eso no es con conexiones, papá. Eso es con plata. Eso es verdad. Bueno, bueno. Conexiones y plata. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Bueno, Sebastián. Conexiones tengo, pero plata no. Conexiones. Conexiones.